Saludos amigos, aquí le traigo otro video antes de que se termine la semana, pues ya es viernes social. Este es un 2021 Toyota Corolla LE, el cual como ven tenemos el reloj aquí. En sí son las 3.52, tenemos las 8.3. Ahí dice las 8.3, ¿verdad? Vamos a darle un clic aquí, a la hora. A ver, ya nos mandó aquí, ¿verdad? Lo que estoy mirando aquí que dice Daylight Saving Auto Adjusted by GPS. Dice ajustar automáticamente con el GPS. Voy a ver qué pasa al poner esa opción. Voy a ponerlo on. Ustedes ven, me cambió la hora automática. ¿Por qué? Porque el GPS está mandándole que está el auto en esta zona. Entonces automáticamente le manda ahí. Y ahí está, ¿verdad? Y también si le ponen ahora en este, en noviembre, lo que va a hacer para atrasar la hora, solo tiene que quitarle esta opción Daylight Saving. Off. Y ya regresa una hora. Entonces no tiene que mover nada más que esto. Así. Lo ponen off. En noviembre, cuando se atrase la hora, le pone y ya se atrasa automática. Lo voy a dejar on. Y espere primero, a lo mejor ya en noviembre automáticamente se atrasa la hora. Pero si no, ya sabe que solo tiene que quitarle esta opción de Daylight Saving. ¿Verdad? Bueno, son las 3.55. Espero que les sirva este video. Muchas gracias. De aquí nos vamos hacia atrás. Voy a apagar el auto para que vean que sí quedó. Bueno, que luego... A veces uno cambia la hora y cuando uno vuelve a empezar y... Oh, me quedó otra vez la misma hora. Quiero que estemos seguros que sí. Se ajustó la hora como nosotros queremos. ¿Verdad? Después de que aquí le ponemos continuar. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias. Nos vemos en otro video.